hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les vamos a mostrar un poco de la nueva mercancía que nos ha llegado miren como esta pulsera que se hace pulsera y se hace anillo amigos miren chequen este diseño es un diseño muy bonito se hace anillo y se hace pulsera es dos en uno amigos está muy bonito la tenemos en oro amarillo y la tenemos en oro florentino es el mismo diseño se hace anillo y se hace pulsera solamente que esta es de tres colores y la primera es de oro amarillo amigos recuerden que hacemos envíos a todo eeuu y puerto rico aceptamos pagos por cel y hacemos envíos a todo eeuu y puerto rico completamente gratis amigos si ustedes tienen alguna pregunta contáctenos a la página de instagram que está en la pantalla y con mucho gusto le respondemos cualquier pregunta que ustedes tengan amigos sin ningún problemita amigos amigos miren me llegaron estas cadenas milano otra vez amigos son una de las cadenas que más se nos están vendiendo y son una de las cadenas que más me están preguntando en todas las redes sociales tenemos todos los tamaños tenemos de oro florentino y oro tres colores amigos amigos miren tenemos esta esclava nugget miren amigos esta esclava no está en venta esta esclava fue un diseño especial para un cliente amigos le quedó súper bonita todas esas piedritas que están arriba fueron las que le pusimos el cliente ya tenía la esclava y nosotros le hicimos el trabajo de soldar le los montaduras para ponerle las piedras amigos miren chequen cómo quedó quedó muy bonita el cliente estuvo muy satisfecho me gustó mucho cómo quedó estoy pensando en hacerme una para mí para mi colección especial para mí amigos así que en el futuro yo creo que van a ver una de estas esclavas de nugget con los diamantes todo alrededor en mi muñeca amigos no se sorprendan si la llegan a ver en algún vídeo en el futuro amigos chequen si ustedes tienen algún diseño así como este que ustedes quieren realizar se pueden contactar conmigo a la página de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les hacemos un estimado podemos hacer cualquier tipo de trabajo de joyería hacemos reparaciones hacemos diseños exclusivos así como este si tienen alguna pregunta por favor no duden en contactarnos a la página de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto amigos les respondemos cualquier pregunta que ustedes tengan y si les podemos ayudar con su trabajo también aquí les ayudamos amigos recuerden que nos pueden enviar su prenda por correo nosotros le podemos poner a nombres en oro les podemos poner nombres en la placa les podemos poner diamantes como en este caso que le hicimos esta pulsera con diamantes a este cliente si ustedes tienen alguna pregunta vienen aquí está la información del negocio aquí va a aparecer la tarjeta del negocio miren ahí a ese número de teléfono nos pueden contactar pero solamente aceptamos texto amigos ok aquí les voy a mostrar otra esclava que le hicimos a otro cliente este es este cliente compró esta esclava aquí con nosotros miren y nosotros le pusimos estas letras dice muñoz con letra de molde le quedó muy bonita es una esclava cubana con diamantado y en la placa le pusimos sus iniciales miren chequen cómo quedó quedó muy bonita me gustó como me gustó mucho cómo quedó esta esclava así que si ustedes quieren mandar hacer una así o si ustedes ya tienen su esclava y quieren solamente ponerle el nombre igual me la pueden mandar por correo y nosotros nos encargamos de ponerle el nombre de cualquier tipo de letra que ustedes escojan amigos recuerden amigos que aquí hacemos todo tipo de trabajos amigos hacemos reparaciones hacemos nombres en oro hacemos montadura de diamantes hacemos rhodium hacemos diamond que hacemos todo tipo de trabajo con respecto a la joyería de oro y de plata menos ok también arreglamos relojes si quieren algún reloj en restaurar o algo así también nos dedicamos a eso aquí está otra vez la dirección y la información del negocio si nos quieren contactar la mejor forma de contactarnos amigos es por la página de instagram que aparece en la pantalla con mucho gusto le respondemos cualquier pregunta amigos amigos aquí les voy a mostrar otro de los diseños que siempre nos están ordenando miren estos son diseños de nombres estos son diseños dobles o más bien nombres dobles tiene el nombre y el apellido el cliente así lo pidió así que aquí cuando viene el cliente y me dicen hazme esto nosotros se lo hacemos no andamos preguntándole por qué o que sí que sí se va a ver mal lo que si no va si nosotros hacemos lo que el cliente nos pida este cliente vino aquí con nosotros y nos mandó a hacer estos nombres anteriormente había ido a otro lugar y le habían dicho que no que no hiciera nombre con apellido que porque se miraba feo y el cliente se enojó con ese lugar porque pues eso es lo que el cliente quería verdad así que vino aquí con nosotros y se lo hicimos miren aquí tenemos más cadenas milano estas son de dos tonos es oro amarillo y oro blanco son de 14 kilates oro italiano estas son de 9 milímetros de ancho están muy bonitas amigos están muy muy bonitas brillan mucho y son de las cadenas más gruesas de este tipo milano que tenemos amigos ok aquí les voy a enseñar unas cadenas cubanas miren este es el miami cuben este diseño también es muy popular siempre me lo están pidiendo una es de 10 kilates y la otra es de 14 kilates una mide 24 y la otra mide 26 de largo están muy bonitas miren chequen estas son de las cadenas más duraderas que hay estas cadenas duran mucho por eso a la gente les gusta mucho porque estas cadenas es el tipo de cadenas que te puedes dormir con ella bañar con ella y no le pasa absolutamente nada bien aquí tenemos un diseño más nuevo este es el diseño mónaco son cadenas gruesas la de la la del lado derecho tiene el diseño versace no sé si se alcance a ver en la cámara pero está muy muy bonita si nos siguen ustedes en las redes sociales y nos siguen en la página de instagram ahí ya publique muchas fotos para que puedan ir a checar las porque yo sé que en el vídeo no se nota bien los detalles pero esa cadena está muy bonita aquí tenemos el zoológico le digo yo tenemos el gallo el tigre el león la águila el elefante y un escorpión ahí que se coló también a la fiesta este es el zoológico así que si ustedes les gustan los animalitos pues se pueden contactar con nosotros y les damos los precios de cualquiera de estas medallas que nos llegaron nuevas miren están muy bonitas todas tienen diamante sintético y algunas tienen diamond card miren aquí tenemos a dije es que son un poquito más llamativos un poquito más extravagantes están muy bonitos ese de la muerte está muy muy bonito por cierto ya se vendió ya se lo llevó a alguien lo mandé ese dije lo mandé hasta denver colorado es un cliente muy bueno que siempre me está encargando cosas así que te mando saludos ya sabes tú quién eres así que muchos saludos amigos ya espero que ya te haya llegado tu dije y pues cuando te llegue pues como digas conmigo mándame una foto a ver cómo quedó en la cadena mi ok gracias amigos recuerden que hacemos envíos a todo eeuu y puerto rico ustedes nos pueden mandar su pago por cell también le podemos mandar un invoice ustedes pueden pagar con su tarjeta de crédito débito cuando esté pagado nosotros se lo mandamos por correo y es completamente gratis el envío es completamente gratis a todo eeuu y puerto rico amigos miren aquí tenemos dos aretes nuevos estos diseños nos llegaron esta semana es uno de san judas y uno de la virgen de guadalupe son diseños nuevos este diseño se ha vendido mucho en las medallas y en el anillo así que la compañía que los fabrica decidió hacer también aretes miren y aquí les vamos a mostrar aretes de diamantes muchas personas me han preguntado si tenemos aretes de diamantes si tenemos amigos estos son de los más económicos que tenemos ahorita les vamos a mostrar los precios pero son de muy muy buena calidad es oro blanco con diamante natural este primero chiquito mire le sale 170 160 y eso incluye el envío amigos envío gratis a todo eeuu y puerto rico amigos ok aquí el que sigue creo que sale 180 si no me equivoco vamos a ver si 180 también es el precio incluye el envío recuerden el envío es completamente gratis este de aquí creo que sale 260 o 280 algo así a ver vamos a ver 280 y recuerden que incluye el envío gratis amigos y este último de aquí salen 300 si salen 300 ahí está es diamante natural y el precio incluye el envío todos los aretes de atrás estos los la bolita de atrás tiene rosca para que no se les caiga para que no lo pierdan si quieren ordenar alguna cosa por favor contáctenme con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les respondemos cualquier pregunta que ustedes tengan amigos miren aquí les estoy mostrando estas arracadas cartier no disculpen estas arracadas versace que me llegaron esta semana tengo todas las medidas así que si les interesa igual mándame un mensaje y les decimos cuánto cuestan cuánto pesan cuánto miden todo lo que ustedes quieren saber les podemos responder ok comuníquense conmigo a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto le respondemos cualquier pregunta amigos amigos estamos llegando al final del vídeo muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el fin un gran saludo a todas las personas que nos están dando órdenes en línea por favor gracias a todas las personas gracias por su confianza se los agradezco mucho nos vemos en el próximo vídeo